Si yo fuera un superhero, yo ayudaría a la gente de edad. Tendría muchas potencias como leer la menta de las personas. Me gustaría ser capaz de oer muy rápido. Tendría super fuerza. Uno. Me gustaría detener a los males. ¡Tendría! Tendría ver el futuro. La la la. Me gustaría que la gente me adolezara. ¡Oh, yudor! ¡Oh, yudor! ¡El treino! ¡El treino! Me molestaría que la gente fuera tan mala. Sería importante que nunca dejara. Yo quiero ser fuerte como si fuera Thor. ¡Hemmer! ¡Suscríbete al canal!